Se juega el metro de séptima en la cancha 6 de Obras, sacando José Mendonca contra Germán Panamigiano. Está complicado José, ventaja para Germán. Qué linda pelota puso Germán, qué bien se defendió, impresionante punto de José. Para la cámara salió justo, ¿no? La única que está en el momento. Sacando José unos dos iguales ahora, tras ese terrible punto. Lo están siguiendo de cerca José, los próximos rivales. Saben que viene muy en racha. Volvió a insistir sobre la paralela que pelota puso Germán. Impresionante. Ventaja otra vez para José. Otro punto interesante en la R100. La reacción sorpresiva de Germán. La pelota parecía que no pasaba. Y el quiebre. Dos arriba. Germán. Sacando 3 a 1. 15 a 0. Animalada. 30 a 0. 30 a 0. 15. ¿Cómo está con esa muñeca Germán? 40, 15 Muy bien Informo de la cancha 6 de obras para circuito tenis Felipe Lugones